Buenas, hoy os voy a enseñar a hacer este maquillaje de aquí con productos low cost. Todos los productos que voy a sacar, creo que casi ninguno supera los 10 euros, así que pues eso se puede considerar un maquillaje low cost. Lo primero que hacemos antes de un maquillaje es hidratar el rostro. Esto no va a ser low cost porque yo creo que hay que invertir justamente en ese paso. He utilizado esta crema de Clarins y este contorno de ojos de Kiehl's. También tengo aplicada para el rostro esta prebase de Maybelline. La Baby Skin. Pasamos a la base de maquillaje, en este caso voy a utilizar esta de aquí, que es la de L'Oreal 24 horas mate, junto con una gotita de este iluminador líquido de la marca Rimmel London. Este es en el tono 003 Soho Glow. Y nada, vamos a juntarlo. Lo mezclamos con el dedo y ahora con una beauty blender o con lo que mejor os apañéis, lo vamos a aplicar por el rostro. Acordaros de llevar el producto un poquito hacia el cuello para que no haya corte. Yo voy a utilizar este de Fit Me que ya está en las últimas. En el tono número 15 aplicamos un triángulo desde aquí. Porque aquí solemos tener zonas azuladas. También si tenemos alguna imperfección, por ejemplo yo aquí, vamos a aplicarla también. Las zonas, por ejemplo, a mí se me enrojecen mucho las zonas de las aletas de la nariz, así que también voy a poner un poquitín. Ahora difuminaríamos o bien con el dedo, con este, o con la beauty blender. Nunca arrastréis el producto, siempre a pequeños toques, porque no queremos mover la base ni que el corrector quede con marcas de arrastre, ¿vale? Bueno, nuestra base de maquillaje ya estaría. Ahora lo que yo suelo hacer es sellar las zonas que hemos corregido, sobre todo las ojeras. Y lo voy a sellar con estos polvos transbuecidos de Sephora. No son mis favoritos, ni mucho menos. Pero bueno, son low cost. Valen 13 euros y en oferta, cuando estaban al 20%, pues quedaban, la verdad, es que muy bien de precio. Cojo un poquito de producto, quito el exceso y sello las ojeras. Y la zona que he corregido. Al ser un maquillaje de día, yo la verdad es que no me hago el contorno mucho, pero bueno, sí que me gusta marcar un poquito la zona de los pómulos. Así que vamos a utilizar este producto de aquí, que es el Master Sculpt de Maybelline. Este es en el tono Light Medium y solo voy a utilizar la zona oscura, ¿vale? Porque la del iluminador prefiero utilizar otro que me gusta. Voy a utilizar esta brochita de aquí, cojo un poco de producto. Es mejor coger poquito y tener que repasar qué pasarse. Quito el exceso y ahora me voy a tocar hasta donde está el hueso del pómulo y voy a hacer una línea sin bajar mucho. Como veis, está muy, muy, muy sutilmente marcado. Y ya estaría, no quiero nada así que se vea muchísimo tampoco. Y ahora es muy importante difuminar. Porque si no, parece que tengamos barba, patillas o lo que sea. Voy también un poquito aquí. Y difumino. Pasamos ahora al colorete y yo voy a utilizar este de aquí de Milani, que es el Very Amore. Que me encanta, es un color precioso. Y en Amazon lo tenéis a 5,75€. En Amazon.es. En otras perfumerías están a 7,8€. Y en Amazon a 5,75€. Voy a utilizar esta brochita de aquí, que es imitación a las de achillo. Y lo mismo, cojo, descargo un poco y aplico. Lo que os digo, es mejor ir poco a poco que pasarse. Para también romper cualquier corte, podemos utilizar la brochita de polvos que hemos utilizado antes para sellar las ojeras. Y quitar un poquito de producto, pasarla por encima, por los bordes, para disimular los cortes. El iluminador que voy a utilizar es este de aquí, de Catrice, que creo que es de una edición limitada. Es tal que sí. Es muy bonito. Y nada, lo cogemos con este tipo de brochitas. Quitamos el exceso y ponemos por aquí. También un poquito por el puente de la nariz. Y por el arco de copia. Lo más importante para un look de ojos bonito es que aguante y que no se mueva y que no haga pliegues. Y para eso vamos a utilizar esta prebase de párpados de Milani, que va genial. Y es súper baratita. Ponemos muy poquito. No os paséis porque si no, hará el efecto justamente contrario. Ponemos por arriba y con lo que nos queda, pasamos un poquito por abajo. Para los ojos voy a utilizar esta paleta de Makeup Perpolution. Es la Ultra Professional Eyesharp Beyond Flawless. Y tiene unos tonos neutrales para todos los días, muy ponibles. Y con esta. Y con esta. Al haber aplicado la prebase para sombras, estas se van a adherir más y van a aguantar muchísimo más sin que hagan friebes. Entonces voy a coger, nada, los colores que queráis más o menos. Es que esto es un look muy, muy rapidito. Entonces voy a coger este tono de aquí y me lo voy a aplicar en todo el párpado. Me lo aplico a toquecitos en todo el párpado móvil. Mejor ir poquito a poquito que pasarte y ya no tengas remedio la cosa. Y yo lo voy a subir un poquito porque como tengo el párpado un pelín caído para que se vea un poquito la sombra. Ahora cojo un pincelito de difuminar, así con el pelito más suelto, y difumino el corte. Y ahora toca coger un color de transición mate. Y voy a coger este de aquí, que es un poquito más claro. Lo voy a aplicar justo encima de este que he puesto en la cuenca. Y lo mismo en el otro onjo. Este color lo estoy cogiendo ya directamente con el pincel de difuminar, porque no quiero que quede marcado, quiero que quede ya directamente difuminado. Ahora con el dedo mismo voy a coger una sombra color vainilla. Y me lo voy a aplicar justo debajo del arco de la ceja. Y difuminaré con el dedo mismo. Ahora voy a coger el mismo color que he utilizado para la cuenca, y lo voy a aplicar en la línea de pestañas inferior, con mucho cuidadito. Esto lo hacemos con un pincelito más pequeño, tipo boli. Yo estoy utilizando este, pero si tenéis uno más pequeñito, mejor. Ahora justo en la V externa del ojo voy a coger con este mismo pincelito un color, un marroncito más oscuro, y lo voy a aplicar solo por ahí. Y por aquí. Y nada, aplico ya difuminando un poco. Vamos abriendo el ojo para ver cómo queda, porque cada ojo es distinto y cada ojo necesita aplicar la sombra en un sitio o en otro. Con lo que queda, paso por abajo para unir y ya estaría. Ahora vamos a coger el pincelito de difuminar para difuminar todo un poco. Podríamos dejarlo así, pero lo que vamos a hacer ahora es aplicar un eyeliner. En mi caso voy a utilizar este Kiko, que es el Deep Black Eye Marker, que va bastante bien y aguanta decentemente. Y esto me vais a permitir que no se vea mucho en cámara, porque si no, no es cierto. Vamos poco a poco, no queráis hacerlo todo de una vez, porque nunca sale. Ya estaría hecho el eyeliner, más o menos. Y ahora tocaría aplicar máscara de pestañas y luego haremos las cejas. Yo normalmente utilizo esta máscara de pestañas, es de Mansfactor y se llama Full Slash Effect. Voy a utilizar este lápiz de cejas de Deli Plus, que tiene por un lado el gupillón y por otro lado la cerita. Vamos a peinar y pintar, peinar, pintar, peinar, pintar. Para los labios vamos a aplicar un labial, la verdad es que muy normalito, es con un tono nude subido. Voy a utilizar este, que es de Essence y es el Natural Beauty, el número 07. Ya lo tengo en las últimas. Podrías utilizar perfilador, pero como es así para todos los días, yo normalmente no me prefiero los labios para todos los días, así que así. Este sería el resultado final. Es un maquillaje, la verdad, con la piel bastante luminosa, nada recargado, con los ojos un poco definidos y con los labios no. Comentadme por aquí abajo que os parece, si queréis que siga haciendo tutoriales tipo estos, de maquillaje low cost, maquillaje para todos los días, maquillaje para principiantes, lo que queráis, dejádmelo por aquí abajo. Muchísimas gracias por verme y hasta el próximo vídeo. ¡Chau! Gracias por ver el video.